700 dólares, rapidito Bueno, espero que estén bien Están en este momento viendo el gráfico de SMSI Les voy a mostrar en 20 días, más o menos, cómo se ha desempeñado Estuvo bastante shopping, ¿cierto? Pero hoy explotó de una manera, yo no sé, en qué mundo vivimos Yo no sé, la verdad, no sé A veces yo veo, digo, no, chicos Dejemos un poquito ¿Qué es esto, por Dios? Mire, solo hoy 200%, ¿sí? 700 dólares, rapidito Bueno, pero parece fácil, pero no lo es Porque seguro cuando tú compras, ahí sí cae, ¿cierto? Ay, se ve muy pequeño, póngalo más grande Se los voy a poner más pequeño aún Más pequeño para ti Mentira, mentiras Vamos entonces con el otro El otro que les tenía en el ojo Era este Ay, cuando yo les avisé estaba como por acá La entrada, obviamente, tal vez de inicio Era por aquí Ya hizo los 200% De pronto tú eres de los que esperas un minuto La confirmación Entonces entras ahí Con la esperanza, pues, de que se vaya, ¿no? ¿Eh? 80% 60%, 60% No, don't cry, baby Voy a pintarme aquí La lágrimita Pero bueno, ¿no? Ya entiende, ¿no? Vamos a mostrarles A los chicos No, que tiene muchas rayas Muchas líneas No puedo verlo, oye, no Porque hay muchas líneas Y como yo sé que van a seguirme diciendo No, no veo, no veo Entonces van a poner así Ahora sí, ¿ven? No quiero ver tu cara Quiero ver los gráficos Por eso te sigo Bueno, entonces Vamos al ticker Envidia Envidia Es mejor despertarla Que sentirla, ¿cierto? Cuando Envidia Antes de Split Valía como 30 dólares Facturan bien Facturas, facturas, facturas Ganan bien Hoy día Solo el Market Cap De Envidia Es igual A todo el mercado chino Mañana, ¿quién sabe? Entonces yo con eso No estoy diciendo Recomiendo comprar o no Porque miren Dónde está el precio Pero Cuando estaba por acá Cuando todo el mundo decía Que eso era una burbuja Adivinen ¿Qué hacíamos nosotros? Yo Tengo una posición En esta cuenta Que estoy mostrando Porque mi hijo Me hizo comprar Me dijo Papá Va a salir una nueva cosa De Envidia Que va a cambiar Un poco El tema de los videojuegos De los GPUs Graphic Procession Y todo eso Deberías comprarlo Porque yo creo Que nadie los va a competir Me puse a pensar Dije Oh Listo Decidimos invertir Una partecita 2.500 dólares Si no me recuerdo Y dije Bueno Vamos a ver ¿Qué tal los va? Entonces voy a poner acá Una alternativa Donde puedo ver Los trades Que he hecho En Envidia Por acá Hubo una noticia De Envidia Que sacaban algo Esto marca 2019 2020 La pandemia 2021 2022 Y 2023 Y esta es 2024 Como agosto del año 2020 Él me dijo Compremos esto Y lo otro En ese momento Estaba súper activo conmigo Ahora no Me tiene abandonado Estudiando en la universidad No me tiras Ya es un señor Ya está encontrando su camino El camino si es Entonces En ese momento Estaba ¿A qué precio? En ese momento Estaba a 124 Antes de Split Aquí está El momento Que hace Split 4 a 1 Esta cosa púrpura Que ustedes ven acá Y es la razón Por la cual Ven aquí la marca De que Me entregaron 15 Si yo tenía 5 Acciones En Split Me entregaron 15 Me quedé con 20 Y lo que ustedes Ven acá Es lo que usualmente Yo hago Para comprar Y para vender Digamos compre ¿Cuándo vendo? Y aquí anoten todos Voy a transcribirla En mi máquina De escribir invisible ¿Cuál es esa alerta Bandera roja Que nosotros siempre hablamos? Cruce EMA 21 Sobre 8 2 Además de eso Precio Cruza Abajo de EMA 21 Y Además de eso EMA 21 Y 8 Cruce Abajo De MA 50 Eso ya es destroce Y la última Tal vez más importante Para mí Es que Precio EMA 21 8 Y DMA 50 Cruza Debajo De Diario Móvil 200 Cuando sucede todo esto Si cruza Y hace eso Tienes que Vender Entonces Adivinen Que sucedió El precio Así cruce Sobre Promedio Móvil Diario 50 ¿Y qué hago yo? No lo sé Tú dime Inmediatamente Ahí en esa zona Vendo ¿Cuánto saqué? Porque aquí se ve Que compré en 512 Y aquí lo vendí En 272 Entonces ustedes dirán Pues perdió dinero ¿Sí o no? Listo Claro Como hizo Split 4 a 1 Debes multiplicar Este precio Por 4 Para realmente saber 2 7 2 Por 4 Es igual a 1088 Entonces voy a colocar acá Por 15 Igual ¿Cuánto ganó? Como vendió eso ¿No? Porque invirtió realmente acá Si ustedes ven 2.500 dólares Vende una parte Porque deja 5 5 por 1.088 5.440 Lo que invertí Saqué la ganancia ¿Cuánto? 16.320 No estoy hablando de opciones Estoy hablando de acciones Se gana 16.320 En año y pico La proyección es Listo Después de esa ganancia Se tiene que venir la caída 2022 Ustedes entienden Que todo el contexto Del año 2022 Ustedes ya sabían Por qué Y entonces yo Empiezo a cerrar Las que iban muy bien Y ustedes Si hubieran querido Volver a comprar En el inicio del 2022 Pudieron haber hecho O inicio del 2023 Lo hubieran podido haber hecho ¿Cuándo? Cuando hay regla de entrada ¿Cuál es la regla de entrada? Cruce de 50 Cruce de 8.21 Todo esto Esta zona 213 195 Era la zona de reingreso Porque además Yo se los dije En un gráfico Antes De esta manera Era Hombro Cabeza Hombro Si ustedes miran Mis tweets Mis videos Todo eso Siempre he hablado de lo mismo Era el cuello Era la zona de salida 8.21 Más 50 Era de vuelta De ingreso A NVIDIA Luego dio earnings 200% de subida Mira Estaba en 100 Y aquí si dices No está muy caro Luego siguió subiendo Y todo el mundo Hablaba pestes Pero ahora Ya está por duplicar Este precio Inclusive La verdad es una locura El tema es Que desde que yo compré Hasta este momento Vamos en 2350% La pregunta sería Si compraste acá Cuando rompió la zona De 500 Salió de rango Compraste Y todo eso Es como la explicación De por qué muchas veces Nosotros No logramos Lo que queremos Nos quedamos ahí Atrapados No hacemos nada Lo mismo que el caso De SMSI Nosotros veníamos Analizando De aquella época 2022 Inclusive antes Por acá Desde que empezó A dar la estructura Nosotros veníamos hablando Todo el tiempo Veníamos hablando Mira lo bonito Que está Esta empresa Luego se puso lateral Fue una de las mejores Del año 2023 Y aquí empezamos A posicionarnos Y el punto Donde nos identificamos La entrada Después de esa lateralidad Fue aquí Cuando se dio El triangulito Nosotros detectamos Los contratos De opciones De los institucionales Vino el primer movimiento Retroceso Y luego segunda Aquí hicimos Covered core Ustedes recuerdan Nos llegó a cerrar GAP Cayó Tomamos ganancia Y aquí Ese día After hour Yo les dije Algo está raro Algo anda mal Porque se dispararon En los contratos De opciones De hecho Yo me quedé atrapado Con unos contratos De opciones Put todavía aquí Porque dije Bueno yo creo que Potencialmente Podría retroceder Más hasta 50 Y esos contratos De opciones Put murieron Obviamente Al otro día Porque amaneció Con un gap Bastante interesante Ahora pues está Casi al 166% Llegó a la zona 700 La siguió rompiendo La verdad Está muy bonita SMSI Vamos a darle El chance Porque después de earning No cayó Eso es también importante Preferiblemente Si encuentra las bases Es mucho mejor Los soportes Ahorita está súper alejado Sería loco entrar Ahí Tal vez voy a mostrar Snow Esta la cantamos Muy bien Cuando dio la ruptura Les avisamos Hizo retroceso Esperamos Inside bar Lo mencionamos Cuando explotó Dijimos Ahora viene la continuación Y vino Oiga Y continuación Sus contratos La rompieron Entonces ¿Dónde era el punto De compra? Pues acá Porque era Breakout Confirmación A una zona anterior Ah bueno Quiero hablarles Por ejemplo De ARM ARM ¿Saben por qué Ahora está haciendo Ese retroceso? Porque La mayoría 90% Todavía de los Share De ARM Están en manos De los chicos Que vendieron Todas las posiciones De Alibaba ¿Quiénes son ellos? A ver ¿Saben quiénes? ¿Esta gente ¿Los conoce? Soft Bank Sí señor Nada más y nada menos Que son los chicos De Soft Bank Y por eso Ayer se produjo Ese Short Squee Yo me equivoqué No me había dado cuenta Ya que Too late ¿Sí? Short Squee Era porque ellos Son los que tienen Y finalmente Pues explotó ¿No? Yo estaba pensando En esto Invertir en ti Antes que Hacer Trading ¿Por qué? Miren chicos No me sigan Para hacer trading Si no tienen Para comprar un libro De 40 dólares Mira entonces Antes de hacer trading Deberías ahorrar E invertir ¿No les parece? Entiendo las ganas Que tú tienes No desistan De soñar En ser trader Pero entonces ¿Qué deben hacer? Controla primero Tus finanzas Deja de gastar ¿Uno son mongueritas o qué? Gana más Trabaja más Trabaja más 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 Capitalismo puro Trabaja 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 Duro 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 Trabaja duro Controla tu dinero Deja de estar diciendo Esto me lo merezco Trabaja duro Ahorra Constantemente Yo no tenía nada Hace unos años Y no fue por trading Me empleé Sueldo mínimo Me propuse una meta Decía Esto es temporal Estudiaba Controlaba No gastaba Ahorraba Trabajaba Me visionaba Me preparaba No estaba pidiendo Regalo de nadie Era Yo voy a lograr Poco a poco Lo voy a lograr No pidan limosnas No hay por seguro Regálame Regálame Gánatelos Trabaja Por Dios Gánatelos Yo cuando me empleé De nuevo Es Yo soy bueno vendiendo En productos químicos Yo les puedo ayudar Me pusieron a prueba Obviamente era bueno Vendiendo productos químicos Y listo ¿Cierto? Lo mismo ¿Quieres trabajar? Dile O sea Ay no soy bueno para nada Si eres bueno para algo Inclusive para victimizarte Aprende Hay cosas gratis Para aprender Adquiere habilidades Talentos Es lo que necesitas ¿Quieres hacer trading? Necesitas habilidades de comercio Saber comprar y vender Saber especular Saber perder Todo se trata de eso Y tener paciencia ¿En cuánto tiempo vas a adquirir un talento Que no tienes ahora? Cualquier cosa puede ser aprendida Ya hemos hablado en otras ocasiones El tema de los traders tortuga El truco que no dicen Es que cuando El señor Eckhart Eligió a esos candidatos Que no sabían Nada de trading De diferentes profesiones Y los pusieron Dos semanas de explicación Y en ese año Todos Sin exceptuar uno Se volvieron exitosos Y hoy en día Algunos de ellos Siguen operando ¿Cómo hicieron eso? Porque eligieron el perfil correcto Es el elegido Ellos estudiaron Desde las encuestas De las propuestas que llegaron Eligieron los perfiles correctos ¿Qué eligieron? Que esas personas En su perfil Eran muy buenos Porque cuando Tengas un talento bueno Eso se puede Aumentar Exponenciar En cualquier lado De las cosas que tú quieras hacer Por eso Lo primero que tienes que hacer Es Antes de hacer trading Invertir Tú puedes también salir Es momentáneo Ahora Todo depende De lo que hagas ahora Lo que ya tomaste Ya no tienes nada que hacer Hoy puedes tomar una decisión Hacia adelante Y la pregunta debería ser ¿Cómo hago? Que no Por ejemplo Yo en esta situación ¿Qué debería hacer? Hombre pues a trabajar Busca un talento Léete un programa No sé Hoy en día Hay tantas cosas En Udemy Plasi Creana Todos Todos tienen cursos Gratuitos De todo lo que ustedes quieran El tema es Que ni sabes Que es lo que quieres Y si buscas algo Solo porque da dinero Entonces pues no está bien ¿Cierto? Y yo les voy a decir algo Puede ser ateo Puede ser que creas En cualquier dios O lo que sea Pero si ustedes me preguntan Yo cuando estaba en la mala Si creía en algo Yo sabía Que tú tienes que temer A algo Porque las personas Que no temen a nada Los que no tienen miedo Cometen cualquier tipo De fechorías Creo que he contado Muchas veces esa historia Donde Yo pensaba Que yo era Un polvito Del universo Un granito de arena En la inmensidad Del mar En la playa Y que todo lo grande Que era El universo El poder de Dios O lo que sea Y yo Acurrucado Con la cabeza En el piso Decía Que tan pequeño soy Para recordar siempre Que tú no estás Por encima de nadie Somos así de pequeños Que nuestros problemas Que mi problema En ese momento Que era No haber comido Durante días O haber trabajado Tres turnos Y ahí estaba Agradecido Porque tenía trabajo Porque tenía A mis dos hijos Porque estaba vivo Y que me habían dado Una nueva oportunidad No quejarse Sino ponerse a hacer cosas Ahorro Invertir Y trabajo duro Quieren progresar Es lo único que hay Quieren progresar A nivel de finanzas Es eso Gastar menos Y eso es lo que da crecimiento Entonces tú Haz eso Y cinco o diez años después Todo va a cambiar Pero pues La primera persona Que se debería ayudar Eres vos Comienza adquiriendo talentos Sí, de verdad Se les quiere mucho Mando un corazoncito Grande a todos A la comunidad Y que les vaya Supermente bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!